¿Sabías que en el Senado existen siete comisiones constitucionales encargadas de darle trámite a proyectos de ley, citar a debates de control político y público y de realizar audiencias públicas? Cada comisión trata un tema diferente. ¿Qué otras funciones cumple la Comisión Sexta del Senado? Nuestra Comisión Sexta Constitucional del Senado desarrolla actividad, control político y administrativo a 14 asuntos constitucionales establecidos en la Ley Quinta de 1992. Tantos temas determinan prioridad sobre el debate legislativo que se debe llevar a cabo en primer debate los proyectos presentados en los siguientes asuntos. Comunicaciones, calamidades públicas, tránsito y transporte, educación, servicios públicos, temas de educación nacional, temas de turismo y cultura. Esto nos permite a nosotros citar a cinco ministros, a todos los departamentos administrativos y algunas entidades descentralizadas.